Cuando comenzamos un emprendimiento, la parte de creatividad, de la idea, lo que vamos a solucionar, no es lo más complicado. En muchas ocasiones lo tenemos latente en nuestra mente desde hace bastante tiempo. El problema antaño y hoy día es la búsqueda de financiación. La situación ha mejorado bastante. Hay un ecosistema más amplio de inversores, Venture Capital, pero aún así hace falta más ayuda. Con este enfoque llegan los seminarios de acceso gratuito InvestEU, que pertenecen al Plan de Inversiones de la Comisión Europea, que cuentan con un plan de 500.000 millones de inversión, parte privada y parte pública, de inversión hasta el año 2020. Es un proyecto muy, muy respetable y muy interesante, donde aterriza en España este mismo mes de septiembre de 2018. Va a ir a Madrid, Zaragoza, Bilbao, Pamplona y Málaga, una serie de seminarios gratuitos, donde se tocarán muchos temas de innovación, medio ambiente, energía... Son temas que cada vez están más presentes y son muy interesantes, donde en estos mismos seminarios de acceso gratuito los profesionales que lo imparten van a ser muy didácticos en cuanto a que no solo van a impartir charlas, sino que en estos seminarios van a ayudar personalizadamente tanto a empresas como a emprendedores que necesitan consejos sobre financiación. Yo estaré presente en este primer seminario del 28 de septiembre en Madrid y para aquellos que podáis acudir a estas ciudades os recomiendo que os apuntéis. Son de acceso gratuito. Y si no podéis, en cualquier caso, seguir la iniciativa de InvestEU, del Plan de Inversión para Europa, a través de Twitter con arroba uemadrid o en la página de Facebook con Misión Europea. Son seminarios muy interesantes que tenéis que tener en cuenta. Y si venís al de Madrid, allí nos vemos. Saludos. Saludos.